Que el Consejo Superior financie los sueldos de los trabajadores no docentes que atiendan este bar y el Consejo Superior está dando un no como respuesta. Hoy nosotros nos acercamos a dialogar, hoy llamamos al Consejo Superior para poder sentarnos a dialogar, la Comisión Directiva del Centro de Estudiantes y la Conducción buscando esto, buscando que realmente escuchen que la voluntad del colegio y la voluntad de la comunidad educativa es esta. ¿Se avanzó en algo en esa reunión? La realidad es que no, la realidad es que nosotros volvimos a explicar esta propuesta que ya la habíamos explicado, pero la explicamos una vez más, la dejamos asentada una vez más a la espera de una respuesta, de una reflexión, de que se entienda que nosotros con esta toma de colegio lo único que estamos buscando es que nos escuchen, es que realmente alguna vez se pongan a pensar si ellos tienen más facultades que la comunidad educativa en decidir cuáles son las prioridades del colegio. Yo creo que hoy en día la prioridad del colegio, y lo decidió el Consejo de Escuela Resolutivo a través de todas las partes, es que haya un bar institucional, un bar que garantice un buen servicio, un bar que garantice que acá no se lucre, que no haya una empresa que esté lucrando, que esté haciendo negocio con nuestra educación, nosotros somos chicos que pasamos, tanto nosotros como los docentes, digo, pasamos la mayoría del día acá adentro y necesitamos un buen servicio, necesitamos que sea un espacio del colegio, que podamos crecer como comunidad educativa en distintos espacios, digo, venir a la escuela no es solo tener un profesor y un aula, para nosotros y para la comunidad educativa del PEL, venir a la escuela implica mucho más que eso, y el bar está dentro de estos reclamos que vienen históricamente de esta defensa del proyecto educativo del PEL. Milena, se vienen las vacaciones de invierno, ¿la toma va a continuar? Por el momento, el día de hoy la toma va a continuar, mañana volveremos a tener asambleas, se discutirá mañana si se pasa un cuarto intermedio y se vuelve después del receso, o qué se decidirá, yo en este momento no te puedo asegurar nada, porque se va a discutir mañana durante el día. Milena, Darío, Milena nos está escuchando. Hola Milena, buenas noches, Viviana te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, encantada. Te escuchaba atentamente, también escuché a Roitbart, y digo, mientras ustedes esperan una respuesta del Consejo Superior, ¿creen que si vuelven a foja cero en esta situación, pierden? Disculpame, no entendí la última parte de la... ¿Qué digo? Mientras esperan una respuesta del Consejo Superior a sus reclamos, ¿creen que sí vuelven a la normalidad, a foja cero en esta situación? ¿Ustedes saldrían perdiendo o si lo miran por otro lado es una buena forma de iniciar un diálogo sin tanta tensión? Mirá, la realidad es que la dinámica de diálogo con el Consejo Superior, lamentablemente siempre desemboca en esto, por esto que yo explicaba recién, nosotros durante toda esta primera parte del año, digo, el tema del VAR se empezó a hablar desde el primer día de clases en esta escuela con los estudiantes, jornadas de debate con los docentes a través del Consejo Resolutivo, fuimos a dialogar al Consejo Superior, dialogamos con el rector de la escuela y frente a esta negación a escuchar, a pensar otras alternativas y a que la alternativa del Consejo Superior sea la licitación y no se pueda pensar en un punto medio porque cuando nos proponen un punto medio nos proponen cosas inviables, entonces para nosotros también es difícil construir desde ese punto de vista, nosotros en el colegio hay una convicción muy grande por el estudiante institucional, nosotros hoy en día lo que estamos buscando es eso, es una respuesta, nosotros ya lamentablemente es esto, la dinámica de diálogo con el Consejo Superior termina siendo esta y esta termina siendo la única forma de que nos escuchen, a nosotros no nos gusta tomar el colegio, no la pasamos bien en esta situación, realmente es una situación tensa que a nosotros no nos gusta vivir porque nada, porque nosotros venimos acá a defender al colegio porque queremos al colegio básicamente, queremos lo mejor para el colegio y es por eso que hacemos lo que hacemos, entonces la toma no es más que un llamado de atención, no es más que un pedido de atención frente a las autoridades del Consejo Superior que digo, hoy cuando vamos a dialogar lo único que te dicen es ustedes si quieren pueden seguir tomando el colegio, vamos allá y nos dicen yo por ahora no les puedo dar ninguna respuesta, ustedes sigan haciendo, digo, me parece que si ellos son las autoridades de la escuela y este les parece un problema tan sencillo y tan básico para solucionar con una licitación, podrían abrirse un poco más al diálogo y realmente intentar de pensar una alternativa para consensuar y para que el conflicto se termine de una vez, ¿no? Milena, buenas noches, Darío Villaruel te saluda, la pregunta es esta, si el Consejo dice que sí, ¿qué tiempo hay para ya rápidamente empezar con la atención a ustedes? Vos decís, están todo el día, ¿cuándo un bar podría funcionar si es que le dan la alternativa de que sea como ustedes dicen? ¿Cuándo un bar podría empezar a funcionar? Claro, porque hay un tiempo supongo para organizar todo. En realidad, si vos me estás hablando de si mandan a licitación, eso va en contra tanto de las ideas del Centro de Estudiantes como de las ideas de la comunidad educativa. Acá, tanto el rector de la escuela como su equipo de gestión y como los estudiantes nos manifestamos en contra de que haya una empresa privada acá adentro. Eso es algo que yo creo que ya debería ser inaceptable hasta por el Consejo Superior. Ya pasamos muchas instancias, ya tuvimos acá concesiones privadas que fracasaron, entonces me parece que es hora de empezar a entender que por ahí no va la cosa, que si eso no funciona, que si la comunidad educativa decide que eso no es lo mejor para el colegio, hay que prestarle atención porque finalmente los que estamos acá todo el día y nos vamos a sentar en ese bar somos nosotros, no ellos. Creo que la pregunta de Darío apuntaba a que si finalmente se da la posibilidad de llegar adelante el bar institucional que ustedes piden, ¿qué tiempo demandaría que entre en vigencia? Y mirá, eso en realidad depende más de los tiempos, no depende tanto de nosotros como centro de estudiantes, sino de empezar a arreglar el tema de infraestructura y las organizaciones que se van a tener que ocupar de esto, es acomodar una cosa que el colegio no tiene, no está acostumbrado, es algo que nosotros tenemos las herramientas para hacerlo, pero por supuesto que lleva tiempo. Yo ahora no te puedo decir porque tampoco tengo la respuesta, entonces... Milena, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus declaraciones, también nos parecen valiosas como las declaraciones del rector Roitvar. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias Francisco también por el móvil. Hay que decir que es muy bueno este debate, más allá que no haya habido un cruce, porque nosotros no quisimos, cada uno expone las ideas que tiene, creo que no está muy lejos, creo que hay que sentarse, dialogar. Me parece que sí. Y me parece que hay una decisión política que es necesaria, me parece que la decisión política está del lado de ustedes, ¿no, rector? Digo. Está del lado, nosotros también tenemos limitaciones presupuestarias, es decir, nosotros no, la autonomía de la universidad no es autonomía de la escuela. Es decir, nosotros tenemos un presupuesto asignado, un presupuesto exiguo, entonces necesitamos para implementar... Algún ingreso. No, necesitamos ayuda, necesitamos equipamiento, necesitamos hacer refacciones en el lugar que tiene el VAR, porque eso ya hace varios meses... A eso me refiero yo con el tiempo, ¿no? Claro. Sí, sí, si esto, mágicamente, estuvieron los fondos y si alcanzara el acuerdo, esto en dos meses puede estar funcionando. Ahora, también algo interesante, me parece lo que planteaba Milena, ¿cuál es el tipo de respuestas que ellos reciben? Porque recién ella decía, cuando nosotros les hablamos a nuestros superiores, nos contestan, ustedes sigan tomando el colegio. No somos, no es cuando se refieren, es decir, no es mi respuesta. Claro. No, no es mi respuesta, nunca daría una respuesta. Es decir, yo estoy en esta escuela, yo fui profesor muchos años, hace años que me fui también, y yo estoy porque quiero a los alumnos. Totalmente. Si no, yo jamás le diría eso, quiero a la escuela y yo quiero dejar una escuela mejor de la que encontré, no planteo... Además parece una provocación con esta... Por eso digo. No, es que me parece que es descalificar, es irrespetuoso. Claro, es minimizar el reclamo. Es minimizar el reclamo, por eso yo digo, hablo de la legitimidad, lo pueden hacer, después no estaré de acuerdo con una forma u otra. Claro, claro, claro. Podría, yo qué sé, podría haber sido una sentada, podría haber sido una marcha, podría haber sido esto, otro. Bueno, no comparto, pero bueno, tienen derecho a pedir. Ahora, son bravos los chicos, porque Emiliana estaba en un tono alto, ¿no? Digo, fuerte. Bueno, no, no, es una dirigente. Totalmente. Es un cuadro, me parece. Tiene que defender a todos. Yo diría que son chicos, y de eso tengo que estar orgulloso como rector. Lo formaron ustedes. Son chicos que tienen este pensamiento crítico y eso nos enorgullece, y también de ese pensamiento crítico sufrimos las consecuencias, porque también nos pegan a nosotros. Bueno, ojalá se llegue a un acuerdo, la verdad es lo que todos queremos. Creo que sí, estamos esperando también, la ayuda tendremos, reuniones en los próximos días seguramente. Muchas gracias por haber ido. Muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Muy amable. Buenas noches. La verdad que lo que esperamos es que se llegue a un acuerdo por el bien de todos. Exactamente. Otro de los temas...